Somos la red agrometeorológica del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, institución con seis décadas de experiencia en I+, D+, I de nuestro país. Nuestra red de estaciones meteorológicas es parte de la red agrometeorológica nacional y de la red regional de observaciones básicas de la Organización Mundial de Meteorología. Además, con la colaboración de diferentes instituciones públicas y privadas, nuestra red llega a un número cercano a 400 estaciones meteorológicas, cubriendo gran parte de los territorios rurales. A través de un sistema desarrollado por el equipo de INEA, monitoreamos en tiempo real el clima desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, entregando datos de temperatura del aire, humedad relativa, precipitación, velocidad y dirección del viento, temperatura del suelo, presión atmosférica y radiación solar. En el sitio web agrometeorología.cl ponemos a disposición una base de datos con acceso público y gratuito, donde es posible descargar información en diferentes formatos, para ayudar al mundo del sector agrícola a minimizar la incertidumbre en la toma de decisiones, sobre todo en estos días, donde existe una mayor variabilidad climática y hay más fenómenos adversos. Aportamos soluciones estratégicas basadas en datos meteorológicos precisos para la agricultura y la fruticultura, como por ejemplo, información cuantitativa del receso invernal y el periodo de frío para fruticultura, información para el riego, para el uso racional del agua y el monitoreo de condiciones para las enfermedades de los cultivos. Otro aporte de nuestra red es que ponemos a disposición de la industria ganadera información para el bienestar animal, el crecimiento de las praderas. Así, como unidad del INEA, estamos enfocados en contribuir a una mayor sostenibilidad del sector agroalimentario en general, con el propósito de hacer más eficiente y sustentable la toma de decisiones de agricultoras, agricultores y de la industria agroalimentaria en todo Chile. Gracias. 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 Gracias.